Hello, hola gente como estas? Espero que te encuentres bien man Así te crees una canción Si, si, si Esto es para ti, porque quiero expresar y dejar de saber La realidad porque yo no pude estar en cada amanecer No lo niego, fuiste tu la que cambio mi forma de ser Si no hubiera sido por ti, no se a donde hubiera ido a caer Pero en el tiempo aquel, donde maravillaba todo Y yo pensaba como un barco de papel No sabía en la seriedad en la que estaba Miraba afuera por la ventana, parque par y hacía todo lo que me diera la gana Era leña seca y rápido prendía en flama Hubiera querido abrir los ojos en ese tiempo Me lamento no haber disfrutado de ese momento Solo me quedé esclamado viendo como pasaba el tiempo Y yo sufriendo por dentro Por no saber lo que era ser padre en ese momento Si, esto es para ti Solo quiero sentir Las veces que me hacían sonreír Te amo Eres la luz de mis ojos y por recordar yo mi sangre En tu pena Daño, tu silencio me hace daño Año tras año me dejas perdido en un rebaño Pero esa es mi culpa No sabía que a veces el amor se enterraba en una tumba Haces que cualquier cosa se hunda ¿A dónde estás? A dónde estás era mi pregunta Sin saber que era lo mismo que tú preguntabas cuando no mirabas la funda Las miradas y las palabras que te digo a veces ni las escuchas Pero fui yo quien te puso así Tengo que alegrir que la muerte o un hijo se muere si tú no lo haces sonreír Te amo, baby, discúlpame que no estuve ahí Pero doy cualquier cosa por ti Te regaló mi corazón, siempre está para ti Te amo Te amo, nunca puches un error Eres una perla de valor Eres la bendición de Dios hecho realidad Esa es la verdad Te extraño Te extraño Si, esto es para ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Las veces que me hacías sonreír Te amo Eres la luz de mis ojos Y corre por dentro mi sangre En tus venas En tus venas Si, esto es para ti Solo pienso en ti Las veces que me hacías sonreír Te amo Eres la luz de mis ojos Yo sigo recordando mi sangre En tus venas En tus venas Yo sé que nunca es tarde Estoy lleno de planes Para ganarme todo tu amor incomparable Soy humano y comería dores Me arrepiento de no haberme atado los cordones Para haberte enseñado lo lindo que es tener a tu padre En tus opciones Te amo, Heidi Sigo aquí esperando por ti Y siempre me encontrarás esperando Porque soy tu padre Aquí voy a estar Y cuando esté en el cielo Si Dios me lo permite Desde allá Te voy a lo mejor Te amo Ya tú Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video.